¿Cómo se puede dividirnos nosotros bajo ninguna circunstancia? 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 ¿Cómo eran las cosas aquí? ¿Cómo se puede dividirnos nosotros bajo ninguna circunstancia? 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 Unidad. Ahí lo advertía el comandante Chávez. Y fíjense que le hablaba también a los jóvenes. Porque todo lo que se ha venido haciendo, nosotros tenemos la fe y la esperanza de entregarlo a la juventud bolivariana. Ya nosotros hemos transitado, nosotros tenemos esta lucha desde bien muchachos. Algunos inclusive antes de entrar a la academia ya andábamos luchando en la calle. Digo, en mi caso, que vengo de un cuartel. Y compañeros de la lucha diaria aquí, bueno, aquí vean las caras, pues. De lucha eterna por lo que creían, por lo que creen. Y nos ocurren cada día cosas como le pasa a cualquier venezolano o venezolana. Y no podemos rendirnos. No podemos rendirnos. Nuestra revolución sí es pacífica, absolutamente pacífica. No nos metemos con nadie. El comandante Chávez compró un sistema de armas para la defensa nacional. Eso lo sabe todo el mundo. Para la defensa nacional, ahí no hay armas para agredir a nadie. El que se meta con Venezuela sabe que nos vamos a defender. Sabe que no solo nos vamos a defender, sino que estamos obligados a defendernos. Si la derecha un día, esa que todos los días se mete con la Fuerza Armada, se mete con nuestros soldados y soldadas, los insulta, y que andan pidiendo como locos que aparezca un Pinochet. Aquí no va a aparecer un Pinochet. Los últimos Pinochetes se fueron para la Plaza Altamira. Aquí lo que hay es bolivarianos, revolucionarios, antiimperialistas, socialistas, humanistas, antioligárquicos y profundamente chavistas. Profundamente chavistas. Porque el comandante Chávez sembró un pensamiento militar. La nueva estructura de defensa de la patria está basada en el pensamiento militar chavista. Las Redis. Me parece que ellos hablan de la Fuerza Armada y no tienen la más mínima idea de nada. ¿Cómo funciona una Redis? Aquí hay un comandante de la Redis. General Fabio Zavarse Pavón. Mayor general. Y Zavarse tiene comando de tropas y de equipamiento de todos los componentes. Un comandante verdadero de tropas. Antes que había unas cosas que llamaban división. A Zavarse lo conozco yo de que es un nuevo soldado de esta patria toda su vida. ¿Y cuánto no lo han atacado? Y con él atacan es a la Fuerza Armada. Atacan a la Fuerza Armada. Se vino de Caracas allá donde los guarimberos trataron y no pudieron. Y se vino para acá para el Zulia. Y él tiene comando de tropas. Antes había unas cosas que llamaban las divisiones. Soy comandante no sé qué división del ejército. ¿Y qué comanda? Soldado con fusiles. ¿Y la guerra? Ahí moría la guerra. Ahora no. Ahora hay soldados con fusiles, pero hay con aviones y con tanques y con equipos de artillería y comunicaciones y radares y tecnología. En cada región de Venezuela. ¿Por qué? Porque esa era la doctrina gringa, la que le interesaba a ellos, la que había antes. Dos delante y uno atrás. No era lo que decía la doctrina, pero... Mano de toda la vida. Perdona que le diga así. Pero así le decía en la academia. De toda la vida, va. Dos delante y uno atrás. Eso se acabó con Hugo Chávez. No es dos delante. Gracias, hermano. No es dos delante y uno atrás. No, 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 no. Ahorita es la lucha de todo el pueblo. Todo el pueblo a defender la patria. Y lo vamos a hacer. No tenga duda. La escualidez de Venezuela y del mundo que lo vamos a hacer. Numeral chavismo es... Numeral chavismo es... Cuando a usted se le acaban... Es que estoy recibiendo la información aquí que estoy corroborando para darla. Cuando a usted se le acaban... Que hace, por ejemplo... Una pelea de boxeo. A mí me gustaban mucho los deportes. Me gustan, mejor dicho. De aquel señor que se llamaba Holyfield. ¿Se acuerdan de Holyfield? Evander Holyfield. Que peleó con Mike Tyson. ¿Se acuerdan? Y Holyfield le estaba dando pim pum pam. No podía... Mike Tyson no tenía argumento. ¿Qué hizo Mike Tyson? Le mordió una oreja. Se la comió un pedazo de oreja. Así hay gente, oye... Que como no tienen vida en la política y no hacen nada... Comienzan a inventarse historias para ver si salen en una propaganda o salen en una pantalla de televisión. Porque no les gusta trabajar todos los días. Así andan los escuálidos. Eso que... Que yo dije de Pastrana. Eso es... Eso son montajes tal cual. Eso es un laboratorio. Pero él mismo se desmiente. Que Ulises... Ulises, Dios mío, querido. Después ustedes van a saber quién es Ulises. Tenemos que estar pendiente. Pendiente. Águila no caza... Moscas. Águila no caza mosca. Eso nos lo dijo nuestro comandante muchas veces. Pero una vez que el pueblo de Venezuela lo recuerda lo dijo en la Asamblea Nacional. Águila no caza mosca. Fuera de ranking. Así andan fuera de ranking. Aplausos. Ese trabajo de convencer no es fácil. Si usted no tiene argumentos. Pero si usted tiene argumentos, el trabajo de convencer es mucho más fácil. Me explico. ¿Cuál es la mejor manera de convencer a la gente? Primero hablando. Compare. Cuarta República con la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, viviendas. Está facilito. Viviendas. Dos millones doscientos veintinueve... Veintitrés mil. Creo que fue el número que había ahí. En estos años de Revolución con la Gran Misión Vivienda Venezuela. Más. Barrio Nuevo. Barrio Tricolor. Cuarta República. Quienes tenían acceso en la... Y de la vivienda usted deriva una cantidad de cosas. ¿Quiénes tenían acceso en la Cuarta República a las viviendas? Los jadecos y los copellanos. Si no, no. El pueblo. Pueblo de a pie. No. Aquí hubo un terremoto hace poco. Un temblor. Fuerte en el oriente del país. Muy fuerte. Y no lo han querido admitir. Pero una de las razones que aquí no hubo muertos. Muertos fue gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela. A las viviendas. Porque el pueblo antes tenía muchos ranchos. Que se caían con una brisa. Pero no es nada más los dos millones doscientas veintitrés mil viviendas. No, no, no. Son las que faltan por construir. Que se harán en Revolución. Podemos hablar. Salud. Muchachos. Aquí estaba privatizada la salud. Detrás de cada institución del Estado. Había una cosa que llamaban fundaciones. Y si usted no pasaba por la fundación a pagar primero, no lo atendían. Y además, estaban privatizando hasta los hospitales. Iban a privatizar el Seguro Social. El Seguro Social, que hoy tienen más de, bueno, todos los venezolanos y las venezolanas, en edad de estar jubilados, ya tienen su pensión. Que quedan algunos porque no han entrado al sistema por la razón X y Y. Es la, pero la minoría, pero así. Que no es necesario ni siquiera que usted haya trabajado y que haya cotizado al Seguro Social como era antes obligatorio. Usted cotizaba al Seguro Social. Llevaba su constancia. Aquí está mi constancia de haber cotizado al Seguro Social, no sé por cuántos años, 30 años. Se metía en una cola. Usted se moría y no le daban la, en la pensión. Una cosa que le salía solo. El Comandante Chávez dijo, las amas de casa, las mujeres que trabajan en la casa, los pescadores, los campesinos, los compañeros del transporte. Todos han sido incorporados e incorporadas. La educación. Muchachos, aquí la educación estaba privatizada. El pueblo no tenía derecho a la educación. Si usted no tenía plata, no podía estudiar. Fue con la revolución. El Comandante Chávez un día hizo un censo, mandó a hacer un censo en las plazas Bolívar. Ustedes deben acordarse. Y de ahí nació, ahí está la profesora Caipo, de ahí nació la gran misión Sucre, o la misión Sucre. ¿Qué censo era ese? Y la nombro a ella porque es una gran educadora, pues. ¿Qué censo era ese? El censo para ver a los venezolanos y las venezolanas que no pudieron seguir estudios universitarios. ¿Y saben por qué no podían seguir estudios universitarios? Por una cosa que llamaban no hay cupo. ¿Y saben cuántos jóvenes mataron? Por una cosa que el pueblo, los estudiantes se organizaban en el comité de bachilleres sin cupo. ¿Cómo se llamaba? Población flotante. Bachilleres sin cupo. Y de ahí los perseguían. Y negociaban en algunos casos los cupos. ¿Para quién? Para los que podían. Así era en la Cuarta República. Aquí no. Ahorita no. ¿No ves cómo a ellos les duele? La identidad del venezolano, ¿vale? Saber leer, escribir. Cuando el comandante Chávez fue candidato en el año 98, el 38% de la población venezolana en edad de votar no tenía derecho al voto. ¿Por qué? La gran mayoría porque no tenían cédula. ¿Por qué no tenían cédula? Porque no sabían leer ni escribir. Firme aquí, no sé firmar. Y Hugo Chávez junto a Fidel Castro se le ocurrió enseñar a leer y a escribir a los venezolanos y las venezolanas. La comparación, nosotros tenemos argumentos. Errores. Claro que hemos cometido errores. Claro que hemos cometido errores. Yo puedo nombrar algunos autocríticamente. El Estado trajo una cantidad de vehículos, de esos vehículos Chery. Y usted veía vehículos Chery que decían, fuera Maduro. O decía algo. Por decir una equivocación, pues. O viviendas que se entregaron dos viviendas a una persona y dejamos por fuera a alguien. Es probable. Pero para eso estamos para corregir los errores. Para eso debemos estar, para corregir los errores. Asumámoslo. El comandante Chávez hablaba de la crítica, la autocrítica de verdad. Critiquemos lo que tengamos que criticar, pero dentro de la revolución. No haciéndole el favor a la derecha, por Dios. No, no, no. La igualdad establecida y practicada. En la vieja Constitución, todos teníamos derecho al estudio. Decía, todos tienen derecho al estudio. ¿Y quiénes estudiaban? Los que podían. Estaba establecida, pero no se practicaba. No se practicaba. Todos tienen derecho a la vida. Estaba establecida, pero no se practicaba. ¿Cómo practicarla? ¿Cómo ponerla en práctica? En verdad, la igualdad. La forma más rápida y cercana es por la vida del socialismo. No hay otra. No hay otra. No hay otra. En las universidades, hay algunas universidades. Hay de haber profesores universitarios aquí, sobre todo estas universidades que llaman autónomas. Cuando van a elecciones internas, eso no sé si se habrá acabado, Dios mío, ola que se haya acabado. ¿Cuánto vale el voto de un profesor? ¿Ah? 23 votos de un estudiante. Democracia. Y yo creo que eso es aquí, 23, porque creo que en otros sitios llega a 40. ¿Ah? 42, ¿ah? Yo he escuchado de 40. El voto de un profesor, 40 votos de un estudiante. ¿Quién va a ganar elecciones ahí? Las que quieran los profesores, no los estudiantes. Basta ponerse de acuerdo a un grupito de profesores y listo, gana el que digan ellos. Así no sean mayoría. Es como las elecciones de Estados Unidos, pues. En Estados Unidos hay un presidente que no tiene nada, o sea, que no ganó, no sacó más votos que el que quedó el segundo. Así es. O en Colombia, presidente, que votan, ¿cómo se llama? Con fotocopia. Democracia, no hay democracia de verdad. Por eso el comandante Chávez ha insistido en la democracia verdadera, ¿dónde? Allá en las comunas, allá en los consejos comunales. Que venga desde abajo. Que venga desde abajo. En este congreso. En este congreso de las comunas, lo hemos dicho, y yo les pido a los compañeros alcaldes. Decía yo en esa intervención, y lo repito aquí, pido como hermano, como revolucionario. Pero exijo como primer vicepresidente del partido. Trabajemos con las comunas, trabajemos con los consejos comunales. Ahí está el verdadero poder del pueblo. Y tendrá más poder, si se puede interpretar poder, un dirigente, alcalde, gobernador, mientras más le dé acceso al pueblo a ese poder que él administra, circunstancialmente. Circunstancialmente, porque ustedes saben que un gobernador, un alcalde es electo por tiempo cuatro años. Y después, ¿qué deja de ser alcalde y gobernador? Pero el poder del pueblo no, el poder del pueblo es de toda la vida. Es de toda la vida, para toda la vida. Porque no es un hombre, no es una mujer, es el pueblo en su condición de comunidad, de reunirse en torno a una idea, a una propuesta. Yo les decía ahí en ese congreso, que nos preguntemos más bien, qué no debe ser una comuna, qué no debe ser un consejo comunal. Yo creo que tenemos claro qué debe ser, pero debemos preguntarnos qué no debe ser, para qué no debe ser utilizada un consejo comunal o una comuna.